Y es muy bueno contar cómo la nueva minería se desarrolla y muestra todo su potencial aquí en Buenos Aires, en Tecnópolis. ¿Vos vamos a ir ubicando alrededor del círculo? Sí, círculo adelante. Bienvenidos. Adelante. ...alentados por la actividad volcánica. En estos primeros 80 metros podemos observar un nivel de cuarzo cavernoso. Ahora nos encontramos a 200 metros rodeados de azizas. La mina siempre ha sido muy dura, sobre todo en aquellos años. Aunque bueno, ya lo decía mi padre, más dura no tener trabajo. Son plata, carnes, carizas, dolomitas, bentonitas, cuarzo, yeso, travertinos y muchos. Agradecemos su visita y los amigos. ¡Gracias! Lo vi muy interesante y creo que es una oportunidad que nunca hemos tenido. Ahora, por suerte, podemos disfrutar de todo esto, aprender, conocer nuestro país. Yo conozco la provincia de San Juan, así que la verdad que conocía la historia y me parece muy interesante y es bueno que le digan a los chicos cuáles son las características de la minería y todo lo que se refiere a lo mismo. Viene mucha gente, mucha gente, pregunta, bastante interesados. La verdad que me son plenamente. Me pareció fantástico, muy interesante. Fui a San Juan, conozco San Juan y fui a Mendoza, así que conozco las dos versiones y me parece, yo estoy de acuerdo con la parte de la minería. Gracias.